Una mañana de primavera del año 30 de nuestra era, en una lejana provincia del imperio romano, Jesús de Nazaret fue crucificado. Aunque en aquel momento fue algo insignificante, la vida, muerte y resurrección de Jesús cambió el mundo por completo. Cuando se estudia la vida de Jesús, hay que enfrentarse a un período de gran vacío. Sorprendentemente, la Biblia no recoge referencias sobre el período comprendido entre su nacimiento y casi 30 años más tarde. Esas tres décadas, la mayor parte de su vida, se conocen como los años perdidos de Jesús. ¿A dónde fue Jesús y qué hizo durante aquellos años perdidos? ¿Qué pruebas hay para creer las teorías de algunos estudiosos que afirman que salió de Palestina y viajó hasta lugares tan remotos como la India, donde recibió influencias del pensamiento oriental? ¿Por qué situó el poeta William Blake a Jesús en Inglaterra en el siglo I? ¿O permaneció Jesús en Palestina como miembro de un grupo nacionalista ultra-religioso que planeaba una revolución contra los romanos? ¿Por qué no habla la Biblia de aquellas décadas? Estos son solo algunos de los misterios de la Biblia. ¿Por qué no habla la Biblia deBU? Misterios de la Biblia Los años perdidos de Jesús La búsqueda de Jesús José, hijo de David No tengas miedo de tomar a María por esposa Porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Mateo 1.20.21 Mateo 1.20 Su historia empezó hace 2.000 años En la provincia de Galilea Situada en el extremo oriental del Imperio Romano Situada en el Espíritu Santo Desde entonces, en todos los continentes Y a lo largo de los siglos En multitud de comunidades cristianas La historia de Jesús se ha contado una y otra vez En cientos de lenguas El relato de su nacimiento Sus enseñanzas Los milagros que practicó Y su resurrección Se ha escrito más sobre Jesús Que sobre cualquier otra persona En toda la historia Y aún así La Biblia no cuenta prácticamente nada Del periodo más largo de su vida El tiempo transcurrido Entre el nacimiento de Jesús Y el comienzo de su predicación Unos 30 años Se conoce como Los años perdidos De todo este periodo Solo hay un relato en los Evangelios En él se describe a Jesús Como un niño precoz de 12 años Que debate sobre la Torá Con los rabinos de Jerusalén Lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Y todos los que lo oían Se maravillaban de su inteligencia Y de sus respuestas Lucas 2, 46 Lucas 2, 46, 47 Aparte de este único relato El Nuevo Testamento Guarda casi total silencio Sobre la vida de Jesús Hasta que empieza su predicación pública ¿Qué pasó en aquellos años perdidos? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Y qué hizo? Jesús volvió con ellos a Nazaret Donde siguió creciendo en cuerpo y mente Y gozaba del favor de Dios y de los hombres Lucas 2, 51 Lucas 2, 51, 52 Lo más que podemos decir sobre su juventud Es que caminaba solidaria y silenciosamente Junto a su pueblo Que seguramente era carpintero Y que trabajaba con las manos Alguien que vivía una vida sencilla En un pueblo de campesinos Pero incluso esto es una especulación Ya que no se dice nada de ello En el Nuevo Testamento ¿Por qué nos da la Biblia Tan poca información? Casi todo lo que sabemos de Jesús Tiene su origen en los cuatro evangelios Del Nuevo Testamento Los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Nos puede parecer inconcebible Pero yo creo que los evangelistas Eran eso, portadores de buenas nuevas No eran biógrafos ni historiadores Lo importante de Jesús Era su mensaje espiritual Su sacrificio redentor No los detalles de su vida personal Eso es algo que nos interesa a nosotros En la actualidad Según la mayoría de estudiosos Los evangelios del Nuevo Testamento No son relatos de primera mano Presenciados directamente Los expertos en la Biblia Creen que son la primera recopilación De las diferentes tradiciones orales Y de fuentes anteriores Y que fueron escritos Entre 40 y 100 años después De la crucifixión de Jesús El problema de los evangelios Y el Jesús histórico Es que no se puede estar seguro De que es histórico Y este debate dura Ya más de 250 años Es una cuestión difícil Además del misterio Que gira en torno a la vida de Jesús Se añade el hecho de que Durante varios siglos después de su muerte Se escribieron docenas de evangelios Seguramente habría cerca de 50 evangelios Escritos sobre Jesús En los primeros 100 años después de su muerte Y solo 4 de ellos llegaron a la Biblia Muchos de los evangelios Que no se incluyeron en el Nuevo Testamento Los llamados evangelios apócrifos Han llegado hasta nuestros días Había mucho más escrito Aunque nunca llegara a trascender A este tipo de escrituras Pero ¿nos desvelan alguna cosa Sobre los años perdidos de Jesús? En verdad no Solo nos cuentan historietas Como que Jesús mató a unos pájaros Y los resucitó Pero son totalmente irrelevantes Hay otro relato que cuenta que un niño Le dio un puñetazo en la calle Y que Jesús se lo devolvió y lo mató Si yo estuviera recopilando los evangelios También dejaría fuera ese material A la iglesia le llevó unos 500 años Fijar la imagen de Jesús En los diversos concilios Que se celebraron en aquel periodo de tiempo Se debatieron ampliamente Muchísimos aspectos de Jesús Por eso les llevó tanto tiempo La gente en general No sabe que el Jesús que conocemos hoy en día Es el Jesús que se forjó en aquellos 500 años El Jesús de la fe Las fuentes históricas contemporáneas A los evangelios han sobrevivido Pero sorprendentemente También guardan un misterioso silencio Sobre la vida y la muerte De aquel hombre que cambió el mundo Uno de los grandes misterios sobre Jesús Es por qué ninguno de sus contemporáneos Escribió sobre él Había muchos historiadores y escritores Que vivieron en tiempos de Jesús Y que recogieron sucesos de Palestina En aquella época Aún así ninguno escribió sobre él Hay pocos puntos de referencia Hasta cierto punto Se puede reconstruir su vida pública Pero incluso en eso difieren ampliamente los expertos Por eso es tan difícil recrear la persona de Jesús Cada experto parece tener sus propias ideas Así que cuando se intenta proyectar su vida Más allá de los evangelios Y se intenta recrear su vida oculta Te encuentras con que no hay manera Si no es a través del contexto histórico Y de hipótesis De lo que pudo haber hecho La gente ha ansiado durante siglos Saber más sobre la vida de Jesús En un intento por completar sus años perdidos Se estudió, se investigó Y se plantearon preguntas ¿Vivió Jesús en Nazaret tranquilamente Entre los doce y los treinta años? ¿O puede que en todo ese tiempo Jesús viajara, estudiara Y predicara fuera de Palestina? ¿Es posible que Jesús viajara Hasta lugares tan lejanos como la India Y aprendiera de las enseñanzas de Buda? Hacia la India Hace más de dos mil quinientos años Tuvo lugar un acontecimiento En los frondosos bosques del norte de la India Que como el nacimiento de Jesús Cambiaría la historia de la humanidad Sentado a la sombra de una higuera El joven príncipe Siddhartha Gauri Kautama prometió no levantarse Hasta que hubiera encontrado y resuelto Los misterios de la existencia humana Tras una noche de meditación interior Se levantó convertido en Buda El iluminado Buda pasó el resto de su vida Viajando por la India Y por otros lugares Compartiendo el mensaje de su revelación ¿Pudo Jesús haber estado en contacto Con las enseñanzas de Buda? ¿Es posible, como piensan algunos Que viajara a la India en sus años perdidos? Existen antiguos escritos persas e indios Que afirman que Jesús estuvo en la India Aunque no podemos estar totalmente seguros De que fuera Aún así La prueba está en sus enseñanzas Cuando se comparan con los escritos sagrados del Budismo Algunos estudiosos han encontrado Considerables similitudes entre Jesús y Buda Se dice que, como Jesús Buda curaba milagrosamente a los enfermos Que andaba sobre el agua O que alimentaba a multitudes con sólo unos panes ¿De dónde obtuvo Jesús su conocimiento? Nadie lo sabe Se explica con milagros ¿De dónde se sacó sus enseñanzas sobre ética? ¿De dónde procedían? ¿Por qué es tan diferente y reacciona de manera tan dispara A la de la gente que lo rodea? Son preguntas sin respuesta ¿Influyeron las enseñanzas de Buda en Jesús? Se pueden ver similitudes básicas como la verdad La no violencia El amar al prójimo Ayudar a los pobres y a los oprimidos La frugalidad y la sencillez en la vida Lejos de la ostentación Todo esto es igual en el cristianismo enseñado por Jesús Y en el budismo enseñado por Buda Quizá lo dijeran con palabras diferentes Pero la esencia es la misma El significado y el mensaje son los mismos La India está a unos 5.000 kilómetros de Palestina ¿Cómo pudo Jesús haber hecho un viaje tan largo? En realidad habría sido muy fácil para Jesús ir a la India Había muchas rutas comerciales entre el imperio romano En el que estaba Palestina y Asia Por ejemplo Podría haber seguido la ruta que empezaba en Palestina Atravesaba el norte de Afganistán y de Pakistán Y bajaba hasta la costa occidental de la India ¿Pudo Jesús haberse adentrado incluso más hacia el norte Y haber llegado a la imponente cordillera del Himalaya? La controvertida historia que narra Nicolai Notovitch Sugiere que así fue En 1887 Notovitch, un periodista ruso, visitó Emis Un aislado monasterio budista situado en la alta cordillera del Himalaya Al norte de la India En su libro, La vida desconocida de Jesucristo Notovitch afirma que le fueron mostrados unos manuscritos En los que se relataba la vida de un profeta errante llamado Isa Después de consultar a los monjes Y ver el manuscrito Notovitch estaba convencido de que Isa era en realidad Jesús Según Notovitch El manuscrito arcano que le enseñaron Revelaba que a los 14 años Jesús había ido a la India Y se había introducido en el budismo Tras años de estudio y predicación en Asia Pudo volver a Palestina llevándose consigo las creencias budistas Muchos estudiosos cuestionan la veracidad del relato de Notovitch Pero él no ha sido la única persona que afirma haber visto esos misteriosos manuscritos En los años 20 Un sacerdote hindú fue al mismo monasterio de Emis Tradujo algunos pasajes, aunque no todos Y los publicó en un libro Las traducciones eran casi paralelas a las primeras traducciones que había hecho Notovitch Parece ser que hubo otra referencia Sobre los manuscritos de Isa en Emis Hasta 1939 Pero desde aquel momento El paradero de estos ha estado envuelto en un halo de misterio Las leyendas siguen vivas Y van creciendo conforme se van publicando libros y artículos A menudo controvertidos Sobre los años perdidos de Jesús ¿Viajó Jesús a Inglaterra? ¿Guarda el cáliz de la última cena, el santo grial La clave para desvelar los secretos de sus años perdidos? Inglaterra y el santo grial Glastonbury, Inglaterra En un emplazamiento cargado de misticismo Entre prehistóricas fuentes sagradas Y dominada por una montaña sagrada Glastonbury parece ser un lugar adecuado Para buscar leyendas sobre los años perdidos de Jesús El poeta inglés William Blake Nos dejó una excelente descripción Caminaron aquellos pies Por la Inglaterra de las verdes colinas ¿Fue el Cordero de Dios visto en aquellas de esas divinas? William Blake Milton Un poema en dos libros 1804 En el singular poema de Blake Se habla de Jesús caminando por las colinas y prados de Glastonbury No muy lejos de su pueblo natal La leyenda de Glastonbury culmina en el año 63 Con José de Arimatea Un discípulo de Jesús que fundó la primera iglesia cristiana de Gran Bretaña Según dicha leyenda José de Arimatea es el nexo para situar a Jesús aquí Una de las tradiciones populares de la iglesia ortodoxa oriental También viva en Inglaterra Es que el personaje de José de Arimatea Era en realidad el tío abuelo de Jesús Parece que cuando Jesús estaba al inicio de la adolescencia José, su padre, murió Y su tío abuelo, José de Arimatea Se ocupó de él Los evangelios describen a José de Arimatea como un hombre rico y pío Las leyendas de Glastonbury Añaden además que hacía negocios comerciales entre Palestina y la antigua Inglaterra Inglaterra estaba en la red comercial de aquel momento Tenía estaño, que era un material muy valorado Y José comerciaba con dicha materia Por eso era tan rico y tenía tantas influencias En algunas de las primeras versiones de los evangelios en latín Se describía a José de Arimatea como un decurión Un título que otorgaba Roma a los oficiales de minería Si Jesús era sobrino de José de Arimatea ¿Pudo haber ido con su tío a Inglaterra? Las leyendas que hay en Inglaterra Dicen que Jesús viajó con José de Arimatea Por la costa sur de Inglaterra, por Cornwall Allí estaban todas las minas de estaño Y lo que observamos en las ciudades mineras cercanas Son historias que cuentan que Jesús se paró allí con su tío La población que vivía en la zona en la época de Jesús era druida Y puede que fuera especialmente receptiva a las enseñanzas de Jesús Ya que su religión, misteriosamente, tenía ciertos parecidos con el cristianismo En la época en que vivió Jesús La religión predominante en Inglaterra era el druidismo Los druidas creían en un futuro Mesías Y de hecho, según algunos historiadores Utilizaban la palabra Yesu para referirse a él Y tenían los conceptos de cuerpo y alma Así como muchos otros que se reflejaron posteriormente en el cristianismo Al extenderse el cristianismo por Inglaterra Los druidas dejaron de lado sus creencias paganas Y se convirtieron ¿Vieron los druidas cumplida en la vida de Jesús su profecía sobre el Mesías? Tan enigmático como resulta el relato En el texto sobre el viaje a Inglaterra de Jesús y José de Arimatea Para muchos estudiosos de la Biblia José sigue planteando algunas dudas De José de Arimatea que aparecen los cuatro evangelios ¿Qué podemos decir? Yo me plantearía incluso si es un personaje histórico Los evangelios están llenos de gente que parece proceder de otras fuentes Que no tienen por qué ser históricas Por ejemplo, no hay constancia de que exista un lugar llamado Arimatea Si se duda de la existencia de José de Arimatea ¿Cómo es que la leyenda sigue viva? El problema de la gente es que confunde la literatura con la historia Los evangelios son literatura Las tradiciones son literatura Pero la historia se forja con materiales mucho más firmes que esos No obstante, la polémica continúa Ya que hay otra misteriosa leyenda asociada a José de Arimatea y Glastonbury Se trata de la historia del Santo Grial El cáliz sagrado del que Jesús bebió en la última cena Luego tomó en sus manos una copa Y habiendo dado gracias a Dios La pasó a ellos diciendo Bebed todos de esta copa Porque esto es mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada en favor de muchos Para el perdón de sus pecados Mateo 26, 27 Mateo 26, 27, 28 Según la Biblia, tras la crucifixión El cuerpo de Jesús fue a parar a manos de José de Arimatea Para que lo enterrara La leyenda de Glastonbury Cuenta que José hizo un último viaje a Inglaterra Para predicar el Evangelio Y que con él se llevó el cáliz de la última cena Se dice que José enterró la copa en algún lugar de Glastonbury Hay otro elemento en la historia de José de Arimatea Y es el cáliz Este se convierte en un símbolo muy importante En la Palestina del siglo I De hecho, en las monedas revolucionarias judías La copa es el símbolo de la primera revuelta contra los romanos ¿Podría ser la imagen revolucionaria judía de la copa Una pista sobre el intrigante periodo de los años perdidos de Jesús? ¿Pasó Jesús sus años perdidos en el desierto Con una secta apocalíptica de fanáticos religiosos? Revelación en el desierto El mar muerto 25 kilómetros al este de Jerusalén Y a más de 400 metros bajo el nivel del mar El lugar más bajo de la tierra Aquí, hace dos mil años En el adusto emplazamiento del páramo de Judea Juan Bautista Un profeta celote Empezó a predicar un nuevo mensaje de salvación Para los judíos de Palestina Sucedió que Juan Bautista Se presentó en el desierto bautizando a la gente Les decía que debían convertirse a Dios Y ser bautizados Para que Dios les perdonase sus pecados De toda la región de Judea Y de la ciudad de Jerusalén Salían a oírlo Confesaban sus pecados Y Juan los bautizaba en el río Jordán Marcos 1, 4 Marcos 1, 4, 5 El mensaje de redención de Juan Se extendió por todo Israel como la pólvora Grandes cantidades de gente Iban a oírle predicar y a bautizarse Uno de ellos fue Jesús Por aquellos días Jesús llegó a Nazaret En la región de Galilea Y Juan lo bautizó en el Jordán En el momento en que salía del agua Jesús vio que el cielo se abría Y que el espíritu bajaba sobre él Como una paloma Marcos 1, 9 Marcos 1, 9, 10 Todas las fuentes se unen En el punto en que Jesús aparece Entre los seguidores de Juan Bautista Yo creo que esa es la única información creíble Que se va a encontrar en el Evangelio Sobre los primeros años de Jesús ¿Cuál fue el origen del excepcional concepto del bautismo? Puede que, en parte, la respuesta la encontremos En una misteriosa secta de judíos ultra-religiosos Que vivían en los páramos que rodeaban el Mar Muerto En un lugar llamado Qumran Eran los esenios Muchos estudiosos han sugerido Que Juan Bautista y Jesús Pudieron haber pertenecido En algún momento a aquella comunidad Él no formaba parte del poder establecido No formaba parte de la aristocracia del templo Y es probable Que tuviera algún tipo de contacto Con el movimiento esenio de Qumran Quizá a través de Juan Bautista En Qumran fue donde, en 1947 Se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto Los fragmentos más antiguos que se conservan del Antiguo Testamento Entre aquellas escrituras sagradas Se encontraron documentos que describían la comunidad esenia que vivía en Qumran Los expertos piensan que allí se practicaba una especie de bautismo Las aparentes conexiones entre Jesús, Juan Bautista y la comunidad esenia Han servido para avivar la polémica entre los estudiosos de la Biblia ¿Pudieron los esenios haber influido en Jesús y Juan Bautista? ¿Pudo haber vivido Jesús con los esenios durante sus años perdidos? Los expertos han descubierto otros paralelismos sorprendentes Entre Jesús y los esenios Estos se distinguían por el amor al prójimo Su sencillez en la vida Y su estricta obediencia a las leyes de la Torá Ellos mismos se llamaban hijos de la luz Había muchas similitudes entre Jesús y su estilo de vida Y el de los esenios Estos vestían de manera muy sencilla Los bienes que tenían eran comunes Y se los repartían según sus necesidades Apenas tenían bienes materiales Y estas son las características que conocemos de la doctrina de Jesús Hoy en día Sin embargo, también había un lado oscuro y fatalista en la doctrina de los esenios Uno de los documentos encontrados conocido como Los manuscritos de la guerra Ha inducido a los expertos a pensar que los esenios eran fanáticos religiosos Igual que Juan Bautista y Jesús Ellos rechazaban lo que consideraban la corrupción de los sacerdotes judíos Además, estaban preparados para luchar hasta la muerte contra la ocupación de tierra santa Por parte de los idólatras romanos Los esenios trasladaron su comunidad a los páramos del Qumran Porque pensaban que se acercaba una guerra que los enfrentaría al enemigo El líder esenio de aquel conflicto Sería el Mesías descrito en los manuscritos de la guerra Como el maestro de la justicia Tenemos un grupo de bautistas del páramo Que además eran revolucionarios Y gente que luchaba por la libertad Es la característica distintiva de los manuscritos del mar muerto Que combinan el ascetismo esenio, el bautismo La vida en la naturaleza Y una ideología pura Pero también tienen una visión militante y de guerra apocalíptica Del hijo del hombre Que bajará de las nubes del cielo Para luchar en la guerra final contra toda la maldad de la tierra Eso es lo que se dice en el manuscrito de la guerra Según algunas traducciones de los manuscritos El maestro de la justicia podría ser el Mesías De hecho, algunos expertos han sugerido que Jesús podría serlo Sin embargo, otros destacan algunas contradicciones que suponen implicaciones de importancia Aunque Jesús se considerara de alguna manera el Mesías No podía aceptar la concepción que se tenía del Mesías Porque sería antiético Y entraría en contradicción con todo lo que defendía Ya que esa concepción era la de un héroe guerrero de la casa de David Que llegaría y acabaría con los enemigos de Israel Y eso era a lo que se oponía a Jesús Aparte de ser conocido como el príncipe de la paz y de la salvación ¿Hubo otros aspectos de Jesús no recogidos en el Nuevo Testamento? Durante sus años perdidos, la gente que escuchaba sus predicaciones Luchaba contra los romanos Pero probablemente su lucha se basara en algo más importante En la concepción religiosa de un solo Dios La situación en Palestina era insostenible Y lo sabemos por varias fuentes Entre ellas, por los manuscritos del mar muerto Contra aquella escalada de opresión violenta predicaba Jesús En los evangelios se describe a Jesús como una persona contraria a la violencia Habéis oído que antes se dijo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Y orad por los que os persiguen Mateo 5.38 Aunque los evangelios también muestran una cara diferente de Jesús No creáis que he venido a la tierra a traer paz No he venido a traer paz Sino espada Mateo 10.34 ¿Por qué presenta el Nuevo Testamento visiones enfrentadas de Jesús? Algunos expertos hacen hincapié en determinados pasajes de los evangelios Que según su opinión Contienen pistas ocultas sobre la verdadera naturaleza De la misión de Jesús entre los judíos Entonces los otros se acercaron Echaron mano a Jesús Y lo apresaron En esto Uno de los que estaba con Jesús sacó una espada Y cortó una oreja al criado del sumo sacerdote Mateo 26.50 Si nos fijamos en los evangelios Algunos de los seguidores de Jesús llevan espadas Y cuando le preguntan cogemos una espada Él le responde coged dos Así que está claro que algunos de los seguidores de Jesús Eran gente de puñal y espada Y a uno de los suyos lo llaman celote En aquella época había un grupo de gente A los que se llamaba celotes Y de hecho Jesús tenía uno de ellos entre sus apóstoles Era un grupo que se había formado algunos años antes de nuestra era Y cuyo objetivo era expulsar de allí a los romanos Uno de los problemas del evangelio y su propia historicidad Es que los autores están intentando limpiar la causa Por la que Jesús fue claramente crucificado Los romanos no crucificaban a blasfemos La crucifixión era el castigo de los romanos para la insumisión política Por lo tanto fue claramente crucificado por revolucionario Aún así, no todo el mundo tiene el mismo punto de vista Hay muchos expertos que no consideran que Jesús fuese un nacionalista Jesús llamaba a la transformación de la vida del hombre Hacia una nueva manera de ver, de escuchar De relacionarse entre la gente Y hacia una inclusión social de los pobres Las mujeres Los marginados Los oprimidos Si Jesús estuvo implicado en una revolución Puede que eso explique el vacío que existe en ese periodo de su vida Si Jesús era uno de aquellos revolucionarios Casi ascetas, vegetarianos, que vivían en aquellos páramos Es obvio que su carácter revolucionario No podía trascender a los evangelios tal y como los tenemos Ya que habría sido imposible difundirlos En un mundo de orientación romana Puede que todo esto nunca llegue a resolverse Y sea un misterio para siempre Desde la muerte de Jesús y durante casi dos mil años Han aparecido innumerables historias y leyendas Para llenar el vacío que suponían aquellos misteriosos años perdidos ¿Por qué? Yo creo que aún nos fascinan aquellos años perdidos Porque a todos nos gustan los buenos misterios Ahí tenemos al hombre más famoso de la historia Que de repente desaparece durante un largo periodo de tiempo Y luego reaparece con un mensaje que cambia el mundo entero Por eso es natural que sintamos curiosidad Por lo que hizo durante todo aquel tiempo Por a quién pudo conocer, con quién pudo hablar Y quién pudo inducirlo a embarcarse en su misión ¡Gracias! 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 Quizá el misterio de los años perdidos de Jesús Sea un capítulo secreto que se supone que nunca tendríamos que llegar a leer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!